Acercándonos a Juan Ramón Verón, por supuesto. ¿Cómo le va? Un gusto. Bienvenido a la transmisión oficial. Bueno, las primeras sensaciones de todo esto. No, es increíble. Una emoción impresionante. Es algo increíble. La verdad que esperábamos algo así, pero no tanto. ¿En algún momento de estos 14 años dijo, no vuelvo más a mi casa? No, no, no. La posibilidad estaba porque la gente estaba. Quería. Hubo muchos contratiempos, pero la gente quería y trabajó mucho. Así que en algún momento iba a llegar. Y hoy llegó. ¿Qué fue sintiendo recién cuando entraba y homenajeaban a los campeones del mundo junto a su hijo, lógicamente, el presidente? No, bien. Algo lindo. La gente no se olvida de las cosas. Tiene un gran reconocimiento y eso es lindo. Venir acá, pasar, estar. Es algo duro, difícil. ¿Posiblemente uno de los clubes con más sentido de pertenencia? Yo, por lo que he vivido en otros lados, sí. Yo creo que seguramente. El jugador que viene acá no se quiere ir más. Y cuando vio el estadio, ¿qué fue lo primero que hablaba con Juan Sebastián? ¿Le falta esto? ¿Le falta lo otro? ¿Mirá qué bueno aquello? ¿Mirá qué bueno esto? No, y miramos, pero ya luego el estadio se veía. Hoy casamente tengo la suerte de verlo a Kike Lombardi, que fue uno de los que empezó prácticamente con la obra. Y él me decía, bueno, lo que falta es el techado. Así que con el tiempo, seguramente va a ser la apuesta a futuro, ¿no? La verdad, yo lo dejo delante de la cámara para que usted, al hincha de estudiante, obviamente que lo idolatra, que lo reconoce como gloria, como leyenda, usted le pueda decir lo que usted quiera. ¿Tiene la cámara de TNT Sports a disposición? No, simplemente agradecer mucho a todo el cariño de la gente, porque la verdad uno se siente tan bien acá, y por eso entiende a la gente que ha venido, ha estado, y se ha tenido que ir. Y siempre tiene ganas de volver. Un abrazo grandísimo. Muchas gracias, eh. Un abrazo. Bueno, ahí estaba la palabra de Juan Ramón Merón. ¡Gracias!